En principio muy raro, una sensación extraña, nunca nos había tocado estar en este lugar, pero bueno, también afrontando la responsabilidad que esto significa, estar al frente del municipio. Nuestro periodo llega hasta el 10 de diciembre de este año y eso exige un esfuerzo importante para cumplir con los objetivos que nos habíamos trazado, que estábamos caminando, anunciados el 1 de marzo en la apertura de sesiones. Pero bueno, una sensación de tristeza, obviamente, un esfuerzo muy importante de nuestra parte, de nuestro equipo, de jóvenes, de gente mayor, un equipo muy lindo de trabajo, que se dio un tiempo para discutir nuevamente el proyecto, poner los objetivos, mirar a ese mediano y largo plazo que requiere la villa siempre y formular las propuestas. Y después trasladarlas a los vecinos desde el modelo de la construcción de una democracia social, donde la comunidad para nosotros sigue siendo lo más importante de sostener y afianzar, donde las políticas las vemos siempre orientadas a integrar a toda esa comunidad, a que nadie se quede fuera de ese proceso de desarrollo, que cada uno de los habitantes de la villa tenga perspectivas para su desarrollo personal, familiar, con sus proyectos. Así que de esa forma caminamos, de esa forma recorrimos esta campaña. Y bueno, después claramente transmitirles mucha tranquilidad, de que hemos hecho un esfuerzo en ese sentido, tanto en la gestión como en la campaña, y tener esa satisfacción, también que hay un conjunto de vecinos que nos acompañan en esta mirada y ha caminado junto a nosotros en este tiempo. Tiene muy lejos el caudal de votos que había cosechado cuatro años atrás con respecto a lo que pasó en la jornada de ayer. ¿Qué análisis realiza? ¿Cuáles han sido las razones? Bueno, es otro contexto, obviamente, porque el escenario era de tres, hasta el último momento, hasta los últimos dos o tres días. Confluyen también una serie de factores, ¿no? La decisión que yo tomé de que las elecciones sean el mismo día con el gobernador entrañaba, sin duda, el arrastre del voto del gobernador, que acá fue, entiendo, más... ¿No reconoce como un error haber elegido esa fecha? Y sí, puedo tomarlo como un error, tenemos nuestro análisis para eso, pero yo soy como fiel a mi pensamiento en esto, ¿no? Yo pertenezco a un partido político, este partido político no es un partido vecinal, es un partido político nacional y provincial, y cuando uno está dentro de un partido de estas características como la Unión Cívica Radical, juega de esa manera, ¿no? Juega de esa forma con el partido. No en buscar un atajo para ver si salvamos una gestión municipal, ¿no? Sin duda que es importante lo territorial, lo local, pero lo importante es esa bandera nacional que uno sostiene, ¿no? Y que ha sostenido a lo largo del tiempo. Así que no he sido más que ser coherente con este pensamiento, más allá de arriesgar lo que arriesgamos y finalmente en algún sentido perdimos. Pero en otro lo seguimos atesorando, ¿no? Porque es este caudal de ideas que están, de proyectos que están en curso, de una villa que se mueve y se desarrolla permanentemente. Así que sí, desde lo táctico seguro que es un error, desde lo conceptual considero que no, que es donde debíamos estar, ¿no? ¿Hacemos algún otro error? Sí, seguramente la gestión no ha satisfecho a la amplia mayoría de los vecinos, no hemos sabido acertar en las acciones, quizás el tiempo que nos tocó no fue el mejor, seguramente no pudimos leerlo, creo que hay una gruesa falla de comunicación, ¿no? Del día a día, de mucho tiempo, de no contar a los vecinos por donde íbamos. Eso creo que fue como desprotegiendo la gestión de las acciones que tomábamos. Hay muchas políticas públicas que son transformadoras realmente y que van generando una cultura, o van posicionando la idea de una cultura participativa, por un lado, por otro lado, de sentar bases para el desarrollo de la comunidad realmente, que es muy difícil apreciarlas, ¿no? Puedo poner en caso los temas ambientales, los temas sociales, los temas deportivos, temas menores quizás, pero que tienen un fuerte impacto, como el que tiene que ver con Sonos y todo. Ese desarrollo yo creo que quedan columnas muy firmes, ¿no? Para el desarrollo de esta comunidad que queremos, ¿no? Pero sin dudas no lo supe liderar frente a la comunidad y tampoco comunicar adecuadamente, ¿no? En este último tiempo hicimos un enorme esfuerzo por comunicar que la gente supiera lo que estaba hecho y sin embargo persistía un reflejo negativo de la gestión, ¿no? Así que, bueno, esto asumirlo realmente como un error y muy fuerte. ¿Cómo va a ser este largo proceso de varios meses de transición que, entre otras cuestiones, tiene una fiesta de la cerveza en el medio? Bueno, es complejo, pero tenemos un programa, tenemos un programa, tenemos un equipo, hay mucho trabajo realizado, por suerte hemos ido abriendo este tipo de organizaciones mixtas que nos permite estar permanentemente trabajando con todos los sectores, ¿no? Semana que viene empieza el proceso Octoberfest, ya estaba anunciado, y ahí estamos todos los sectores porque lo seguimos haciendo entre los sectores de la comunidad. En turismo también tenemos el Instituto Mixto, en deportes tenemos el Consejo de Deportes, en educación tenemos el Consejo de Educación, quiere decir que son todos ámbitos colegiados donde el municipio, el Estado forma parte, pero no es un todo, ¿no? Entonces esto me parece que le va a dar mucha certeza al proceso que viene y también confiar en la madurez de los habitantes de la villa, ¿no? Que lo que quieren es que el pueblo siempre vaya para adelante y que esté bien, ¿no? Entonces me parece que en esto hay que pedirle al vecino que sigamos hacia adelante con la perspectiva puesta en el 10 de diciembre, que es el final de nuestro mandato. ¿Para permitir que el intendente electo se involucre quizás con los temas corrientes antes de asumir? Y vamos a tener un buen diálogo, ¿no? Yo creo que vamos a mantener todos un buen diálogo, maduro, eso es lo deseable, por lo menos de parte nuestra, y creo que ese proceso tiene que ser muy ordenado, ¿no? Nosotros somos muy responsables al frente del manejo del Estado, del municipio, ¿no? Hemos trabajado duro para estabilizar las cuentas públicas, para estabilizar la planta de personal, los mecanismos de trabajo dentro, pero imagínate que tenemos 7, 8 procesos reglamentados por ISO 9001-2015, o sea, tenemos procesos dentro del municipio, hemos mejorado muchísimo, así que hay que seguir en esa dinámica, ¿no? Nosotros hemos trabajado como un gran equipo del municipio, a quien no hay un trabajador de la municipalidad que puede sentir que ha quedado afuera de la posibilidad de desarrollarse y crecer, todos los sectores han recibido capacitación, formación permanente, espacios de trabajo, y eso, bueno, es una concepción que tenemos, ¿no? Nosotros trabajamos de esa manera y lo puede acreditar cualquier trabajador del municipio, ¿no? Y en esto, bueno, es llevar la tranquilidad porque es lo que nosotros creemos, ¿no? Creemos en estas cosas y vamos a seguir creyendo en ese modelo de Estado. ¿Va a asumir como concejal? Sí, por supuesto, claro, un compromiso que había tomado, creo que con usted, ¿no? En la nota lo dijimos, y en Gallos Negros también, ¿no? Por supuesto que sí, sí, tenemos esta oportunidad, creo que se va a confirmar eso de 4, 3, 2, 1, así que va a ser un consejo... Muy interesante. Interesante, ¿no? Porque ahí van a estar representadas también las fuerzas de Villa General Belgrano, tenemos todos mucha experiencia en el municipio, y eso también le va a poner a la Villa como una mesa de trabajo interesante, ¿no?